Revista Heroínas en la Ciencia, Tecnología e Innovación Vemos en la pantalla historias de fantasía sobre héroes e historias de ficción que nos emocionan, pero en realidad, en el mundo, sí existen héroes y heroínas reales que viven en medio de nosotros y contribuyen a hacer de este planeta un mejor lugar para vivir. Las heroínas de las que hoy hablamos son mujeres guatemaltecas que siguieron el llamado de dedicar su vida profesional a la ciencia, la tecnología y la innovación y desde cada uno de sus lugares están realizando hazañas, muchas de ellas poco conocidas. Y como un tributo a su trabajo, y para que este sirva de inspiración a más niñas y mujeres a dedicarse a carreras científicas, tecnológicas y a seguir innovando desde sus campos de acción, nace el proyecto Heroínas en la Ciencia. Esta es una iniciativa impulsada desde la Secretaría Nacional de la Ciencia y la Tecnología, SENACIT, que busca en primer lugar reconocer los aportes de la mujer guatemalteca al conocimiento, su invención, investigaciones y contribuciones en los campos STEM. En la segunda edición de Heroínas en la Ciencia, Tecnología e Innovación, se recogen 30 historias de jóvenes y mujeres guatemaltecas que se han atrevido a desafiar los estereotipos del estudio de carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que con su esfuerzo, su trabajo y su ejemplo, están cambiando el mundo, convirtiéndose en verdaderos referentes para la niñez y la juventud. Sabemos que hay muchas más mujeres que están avanzando en esta senda y queremos que su trabajo sea visible. Todas ellas, desde el anonimato, algunas son unas verdaderas heroínas. Desde SENACIT, creemos firmemente en la importancia de fomentar vocaciones científicas desde muy temprana edad. Por eso, hemos incluido al Junior, espacio dedicado a niñas y jóvenes destacadas en competencias u olimpiadas de ciencia, tecnología e innovación a nivel local, nacional o internacionales. Confiamos en que estas historias contribuyan a inspirar a la niñez y a la juventud para que se atrevan a creer en sí mismas y que escojan el camino de la ciencia, la tecnología o la innovación para desarrollarse profesionalmente y para apoyar el desarrollo humano. Agradecemos a las más de 60 mujeres que han confiado sus historias a la SENACIT para que les demos a conocer e inspiremos a la niñez y a la juventud con ellas. Gracias a ti por leer esta revista y por compartirla. SENACIT. Ciencia al servicio de la sociedad.